La legislatura porteña aprobó la construcción de torres en la costanera sur. Esto generó repudio del arco opositor. Con 37 votos a favor y 20 en contra, la legislatura porteña aprobó en primera lectura el proyecto para construir torres de casi 150 metros de altura en los terrenos de la ex ciudad deportiva de Boca Junior, en la costanera sur. La iniciativa del oficialismo porteño de Juntos por el Cambio fue rechazada por la izquierda y el bloque del frente de todos. Queremos difundir lo que pasó, instalar la discusión sobre esta oportunidad que hay, que además el uso por el cual la ciudad cedió de forma gratuita ese terreno era un uso deportivo y esparcimiento, y ahora se le está permitiendo a un privado que multiplique por 30 veces el dinero que puso en ese lugar a partir de un cambio de normativa urbanística que no beneficia a los porteños y no resuelve ninguno de los problemas de los porteños en términos de acceso a la vivienda. Un proyecto que es un absurdo desde el punto de vista ambiental. Un proyecto que además se aprobó sin respetar las mayorías que la Constitución establece para este tipo de proyectos que son dos tercios, es decir, 40 votos. Este proyecto de ocupación de uno de los popos humedales que le quedan a la ciudad de Buenos Aires en la costanera sur va a generar un conjunto de impactos absolutamente irreversibles para la ciudad. Estamos hablando de un predio de 72 hectáreas, el predio conocido con lo que iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, un predio que está ubicado en Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica y del Barrio Popular Rodrigo Bueno. De avanzar con este proyecto, los impactos que se generarían serían absolutamente irreversibles para la Reserva Ecológica, uno de los sitios más protegidos ambientalmente por ser un sitio Ramsar y el Barrio Popular Rodrigo Bueno.